Por medio de una acción popular interpuesta a la Nación por parte de la Junta Directiva del Sindicato por la Rama de la Actividad Económica de los Servicios Públicos, se busca ponerle fin a las irregularidades que hoy vive las empresas municipales de Cali, frente a unos compromisos económicos que afectan en especial a la comunidad. De acuerdo con Ricardo Muñoz, presidente de Simtra en Cali, se tiene pruebas a favor de la empresa, prestadora de Servicios Públicos de la Ciudad. ¿Qué es lo que nosotros hemos planteado? Que este es el gota a gota de la Nación con empresas municipales. Asimismo aseguró que en un principio la Nación se comprometió a pagar un 70% del valor de la deuda y el 30% sería responsabilidad de en Cali, lo cual no ha sido posible ya que la población ha pagado el 100%. Por tanto, indica que lo más preocupante del caso es que el dinero que se ha cancelado por los intereses no retornará a la capital del Valle. Los caleños estamos pagando una deuda injusta, ilegal y que no le corresponde al pueblo caleño, pero además de eso, de estar pagando esa deuda, solamente retornan a la ciudad el capital, los intereses se quedan en la ciudad de Bogotá y hoy, hoy en tres años hemos pagado 388 mil millones de pesos, de los cuales 265 mil millones de pesos no van a retornar a la ciudad. Sin embargo, Muñoz asegura que esta situación se ha presentado en la ciudad por la falta de voluntad política y gestión por parte del gobierno y las empresas municipales. Finalmente, con esta acción, se espera proteger los derechos colectivos del patrimonio público y evitar que los afectados sean los caleños, además de garantizar la prestación de los servicios públicos en la ciudad.